Oye, sí, de repente porque la gente se junta, son exitosos, o sea, y nunca más se vuelve a saber de ellos, para muchos. Otros sí funcionan, por eso nosotros ahora estamos más juntos que nunca. Nosotros funcionamos, ¿verdad? Ahora funcionamos, por eso... Estás hervidísimo porque me metí a la cocina colinda chile. Muy hervido. Perdóname, Mau, pero quiero aprender a hacer estos rollitos. Confía, dile, por favor, a Luzma de Aceitina con quién te gusta cocinar. ¿Quién te gusta cocinar, verdad? Ah, Luzma, sí me gusta cocinar contigo, pero también con Mau. Súpera productora, ¿qué hago? Oigan, ayúdenme ahí en casa, se están poniendo así en frente de todos. No es cierto. ¿Saben qué rollitos para todos? Eso, eso. ¿Quién quiere rollitos? ¡Dios! ¡Bravo! Rollitos de verduras surimi y jícama. Exacto. No, si le dices a Paulina, sí va a llegar y se va a acabar el plato. ¿Ah, sí? No, bueno, siempre y cuando se le den permiso. ¡Nos hace falta, Charlie, los cuatro! No, 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 estamos bien así. ¿En qué ayudamos? Con jugo. Bueno, naranja, ¿cuánto? ¡Súcar! Dejen a Paul en paz, ¿eh? Dejen a Paul en paz. Ok, ok. ¿Cómo empezamos, Luz? Tenemos estas tortillitas de jícama. Todo el tiempo están preguntando de dónde las podemos conseguir. ¿En la tortillería? No, van al súper, le piden al señor de la fruta o de la verdura que si les pueden rebanar una jícama como tortillas y ya, les dan un paquetito con un montón de tortillas. Cuesta más o menos lo mismo que la jícama, pero tres, cuatro pesitos más y ya está. Increíble. Eso es todo. Hola, amigos de Facebook Live. Facebook Live. Mira, vamos a decir más o menos, gracias, niño. Dice, hola, saludos, saludos también. Besos desde Tepozotlán. ¿Tepozotlán? Dice, si no alcanzo ahora hasta allá. Tepozotlán. Si ven, se ven deliciosos, dice Diana. Ah, mira, gracias, Rivas. Dice, exquisitas recetas, besitos. Lichita Abacashi, gracias. Beatriz Hernández, saludos. Oigan, vénganse para acá. 3.1 Imagen Televisión en Reynosa 13.1 y así en diferentes lugares de nuestra República Mexicana. Vengan. 3.1 Imagen Televisión, señores. Sí, vengan. Vénganse para acá. Ahora sí, perdón, seguimos, linda. Vengan, porque aquí nos vamos a consentir muchísimo. Y bueno, les voy a contar. En la casa lo que tienen que hacer es comprar pepino, zanahoria y si no les gusta tanto la zanahoria, la podemos evitar. Ajá. Podríamos ponerle a lo mejor apio, si nos gusta más. Y solamente vamos a cortar unos bastoncitos. Por aquí tengo... Pero está bien para darle color, ¿no? Porque finalmente los bastoncitos de apio con el pepino va a ser como la misma. Cuando lo muerdes, sientes un crujiente muy... Está muy divertido. No, 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 no. Hoy sí no vienes, Carly. Hoy sí no. Perdítenme. Hoy sí no. Carly. Hoy sí no. Vengan, vengan. Vengan, ven. Aquí hay sufrirme. Gracias. Oye, Luzma, eres una bipolar. Ayer dijiste, papalá, que me recibas en tu conyoy. ¿Qué tal? Oye, Carlitos, pero ya somos muchos, de veras. ¿Qué estás haciendo la soya? ¿Qué te parece? Vamos a dejar que se echen un café en lo que vamos haciendo. Oye, a ver, ¿así? A la soya. ¿Así va a estar recortadito el aguacatín? Perfecto. Eso es todo. Muy bien, Luzma. ¿Cuántas cucharadas de limón aproximadamente? Aquí hay jugo de dos limones. ¿Dos limones? Le vamos a poner más o menos un cuarto de este contenedor de soya. Ok. O sea, le vamos echando poco a poco, ¿no? De poco a poco hasta que se vacía un cuarto. Esta es una soya que no tiene mucha sal. Es una soya baja en sodio. Y también tengo jugo de naranja. ¿Por ahí? ¿Es un cuartito o más? ¿O tres cuartos? Un chirri más. Ah, un chirri más. Ahí, con eso. Y un poquito de juguito de naranja. Qué rico, ¿eh? Aquí podrían agregarle azúcar, pero como sabíamos que iba a venir Luzma, evitamos el azúcar el día de hoy. Ay, 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 ay. Ay, si tú las traes. Ay, si tú las traes y yo las llevo. Pero como estás conmigo, vamos a agregarle un poquito de azúcar. No, Mauricio. Vamos a buscar el azúcar, vamos a buscar el azúcar. Oye, es cocina culposa, linda. Hoy no, hoy no. Hoy es cocina creativa, por eso nos vamos a ver creativos, con un platillo diferente. El chiste es que este platillo lo preparen a modo de que no comamos ensalada cada vez que no queramos hacer algo. Sí, eso es una manera diferente de comer ensalada. Y hace calorcito, entonces vale la pena que nos pongamos creativos. Sí, fíjate que sí. Con este calorcito se antoja mucho. Pero ¿qué crees, Cristiano? Hoy sí lo tengo todo preparado. ¿En serio, sí? No me vas a apurar. Ándale, hoy todos comimos gallo, ¿verdad? Él sí te va a apurar, pero tú no te vas a dejar. Pero le voy a dar de probar a mi querido creí. Mira, uno es para ti. Miren, unas varitas de zanahoria, pepino. ¿Les gusta el chipotle? Sí. Para ti no tanto, pero... Nada, pero así sí. Es una... Así no tengo complicación. Es una varita de mayonesa de chipotle. Exacto, es rico. Así sí, bienvenido. ¿Queso crema? Ok. Obvio. Ok. Sí, porque es para Mau. ¿Qué vas a...? Es para Mau. ¿Queso crema? Harto. ¿Queso crema? Muy precioso. Si se fijaron, mojé el cuchillo para que sea un poquito más fácil de despegarlo. Claro. Ahí está. Aguacatairo. Aguacatairo, ponle un aguacatairo. Un aguacataxo. ¿Y ya? ¿Cómo ves, Mau? Así tienen una cena ligera, una comida completa, bien ligerita, una botana. Hacemos el taquito. Y ya lo ponemos acá, guapo, por aquí. Buenísimo. Y listo. ¿Me ayudan a preparar más para todos? Botana de media tarde está súper rico. Y también comida. Es como en vez de una ensalada, como tenemos verdura y tenemos carbohidrato y tenemos grasa. Qué importante la presentación, linda, porque si a mí me pones una ensalada, no me la comería probablemente. No se te ha tocado tanto. Pero si me pones estos rollitos, sí se me antojan, sí se me antojan mucho. A los niños les encantan. Y además sí tienes un poquito de proteína del surimi, tenemos del queso crema, tenemos grasa, verdura, carbohidrato de la jícama, tenemos un poquito de todo. ¿Con qué lo mojaste el cuchillo? Con el vaso, con el agua. A ver, ármate tú uno, Mau, para que no te quedes atrás. Así va. ¿Por qué no antes de es que sería algo? ¿No quieres mejor ya probar? Sí, ¿verdad? ¿Tienes a ver? ¿Saben qué, papá, padre? Si lo quieren hacer culposo, que yo sé que sí les gusta, pueden agarrar unas papas, las van a machacar, unas papas así adobadas buenas. ¡Cálmate! Le ponen piñitas enchiladas, le ponen unos... ¿Adentro del rollo? Unos cacahuates, revuelven eso y lo meten en un rollito estos de jícama y le ponen unas tiritas de pepino y chamoy. ¡Por favor! Y ahí está la botana y aquí está el plato fuerte, como no, ¡qué rico! ¡Buenísima idea! Sí, ¿no? Oye, se nos olvidó ponerle un poquito de ajonjolí, ¿no? Le ponen... Mira nomás. Yo ya estoy lista para probar el mío, tú mamás. Vamos a probármela, te aquí tengo unos platitos. Oigan, nos mandan saludos del Facebook Live desde Los Mochis, desde Oaxaca, desde Puebla. Gracias. ¿En Guajuapan del Río? ¡Qué padre! San Juan del Río, perdón, San Juan del Río, aquí en Querétaro. Ok. En Guadalajara, en el estado de Jalisco. ¡Qué rico, ¿no? Oigan, les quiero yo dar las gracias. Aguacate, perdón. Todo el tiempo me están mandando en mis redes sus fotos de los platillos que prepararon. Me dan ideas, me dicen lo que les gusta. Gracias por estar pendiente todo el tiempo de nosotros, de nuestra cocina. Se les agradece mucho, mucho, mucho. Sí, la verdad es que sí. ¡Qué rico, ¿no? ¿Se me olvidó? ¿Cómo es mío? Por eso... ¿Quieres? ¿Te doy? Claro. Ponle, Mau. Vas, 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 primero tú. Oye, igualito a Charly, dijiste. Primero tú. Igualito a Charly. ¡Qué maravilloso, Charly! ¿Ya ves? Es que hace hambre, Luzma. No, 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 qué rico, linda. Están buenísísimos estos saquitos. Provecho. Ay, pero, pero... Las ollix. Pero, pero... Gracias, linda, cherem. Y las ollix así más ligeras, no tan saladas. Mmm. Es que solo te abren de amor. Así que piensas... Mmm. ¡Gracias!